Había una muchacha que estaba saliendo con un gerente Yo una vez iba caminando Y la morra como que rozamos Que vas a ver, vas a ver y que de mí te acuerdas Que me mandan a hablar a la oficina El gerente ese ¿Sabes qué? Tú no eres el perfil que buscamos Como a los tres días sale una noticia que al gerente ese Yo no me gusta besar O sea, me puedes ensartar el p*** Lo que quieras, pero beso es otro pedo Me operé así de que Con el primero que había me operé una charlatana No me anestesió, me dio dos c***apanas Para operarme La demandé porque esa vieja era esteticista No era cirujana plática Y me fui a dormir a un parque Y yo estaba llorando y yo decía No me merezco esto Mi mamá haciéndole comer a mi papá Yo estaba chiquita, unos siete años Mi mamá se quiso defender y le abrió esto Y mi mamá que fue lo que hizo que agarró un c*** No te voy a mentir Yo llegué a estar con la m*** Pero antes me gustaba más el del madre, el p***o y la b***o ¿Qué hacemos, Simón? Me llegaron a dar 150 mil dólares Un pesado Meter dedos en el c***o y olerlos Olerlos Desde las 3 de la mañana hasta las 7 Oliendo c***o Le dije, ya estuvo, la neta, ya no quiero Pasa la b***a Me solté un cachetadón Me quedé pensando ¿Qué estoy haciendo por dinero? Neta, neta, neta No soy feliz Hola mis amores ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito Bella Ángel Podcast Con su vitrón a Bella Ángel Plebes, recuerden que este podcast lo puedes escuchar por Spotify y Amazon Y toda la plataforma digital de mi amor Vamos a dar comienzo este podcast con el intro Hey, soy mi cabella Ángel La guchipresa Chau chau Plebes, el día de hoy tenemos una invitada muy especial Y estoy muy emocionada de tenerla Porque ella me contó unas cositas por ahí de otro podcast Pero antes de dar comienzo este gran podcast con esta invitada hermosa Es actriz Es modelo Es figura pública Y ella es Braleira Así es Oigan, antes que nada, ¿puedo dar una explicación? Claro que sí Ok Ok Hice un podcast hace poquito Y la neta la gente no me bajaba de Lean Main Me agüité, la neta No hay pedo, no hay pedo Este Yo les quiero decir Antes que nada Yo llegué bien por Yocera Yo diciendo No, que ganó 80 mil pesos en un día Y la verga Y la neta sí parecía Pichí paradita esas de las de Tijuana No, lo que pasó es que El otro muchacho del otro podcast Me habló una hora antes ¿Quién es? ¿Quién es? Ah Este Aguas frescas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gatuloña! Sí, bueno Y ya me cuentan No, que a las 12.30 Me habló a las 11 12.30 te quiero aquí Y entonces yo estaba en la Plaza de la Mujer Y la verga Y yo estaba lejos del hotel Y así Nomás llegué Me bañé Y no me arreglé nada Entonces Si me miraba Oigan, la neta La neta De 80 mil pesos No me miraba nada La verga Entonces, no Quería aclarar eso Pero se los juro Que algo bien Mis servicios de cariñoso y todo eso Pues por eso pegué en TikTok No, es que borré los videos Porque hagan de cuenta que Yo estaba saliendo con un vato Y ya un día estamos acostados Así Y él estaba viendo Él estaba viendo TikToks Y no le salió un video mío Que dice Un día siendo cariñosa Y que soy yo a la verga Los borré todos Y el vato me mandó a la verga Pero bueno Por eso no tengo videos ya Pero ahora sí Ok, bebé Gracias por toda esa explicación No, y está muy bien Porque así la gente Sí También entiende muchas cosas de ti ¿Va? Va ¿Quién es Braileira? ¿Y en qué trabaja Braileira? Pues soy modelo de OnlyFans Cariñosa Trabajo en clubs En street clubs Bueno, no tanto No me digo tanto a eso Porque la verdad Trabajar con mujeres No es nada fácil La neta La neta Y más yo Que yo soy de pocas pulgas Y me saca mucho de onda Los chismes Esto y lo otro Pero sí soy más como modelo De OnlyFans Y cariñosa Ok, muy bien ¿Por qué dices que las mujeres Te sacan El quicio, pues? ¿Por qué te sacan Tu lado malo? ¿No tienes paciencia? No, no, no Sí tengo paciencia Soy la persona más pacífica Que vas a conocer Pero imagínate Todo esto Con 80 muchachas Y escuchando de que Fulanita dijo Que fulanita Y que fulanita Y hablan de tu amiga Y la amiga habla de la amiga O sea, puro chisme Lo que viene siendo En street club La neta Trabajar Yo por eso aprendí A hablar como venezolana A ver, a ver Porque yo siempre Escuchaba una morra Escandalosa Que era de Venezuela Siempre, siempre Era la única Que escuchaba acá Y la venezolana Están bien bonitas No, están bien bonitas Eso que ni qué No, así de No, esta carajita Es hueviputa Yo estaba acá Con este cliente Y luego, no Llegó, veras, visto No, yo le hubiera Fue un coñazo No, es hueviputa Así llegaba siempre Era la única Que escuchaba De hecho Yo trabajé En el Chicago Yo nomás De clubs He trabajado Geishas Queens Aquí En Mexicali En La Mosca Me corrieron Ah, que me den la bacha No En Mexicali Y en Tijuana Nada más En el Chicago Y en el Hong Kong Ah, y en el Tropical Que perro Dicen que en el Hong Kong Les va súper bien Pero es que lo tienen muy Como que Ya muy prestigiado O muy naqueado ya Sí Muy naqueado Ya, o sea Ya es pura fama Sí, ya es pura fama Porque entras Y pura pinche morrilla La neta Como las morras estas Que hacen podcast Y ven este No, que yo gano 80 mil 90 mil 100 mil En el Hong Kong Se van las morras De Oaxaca De Ciudad de México Y todos Todas se van para allá Y qué pasa De verdad No me van a dejar mentir Las que trabajan en el Hong Kong Así mira de morras Hay más morras que clientes Y no a todas les va igual Y pues la neta Solo es como la familia que tiene Así es Y te voy a decir algo Para todas hay clientes No, para todas sale el sol Exactamente Y en este trabajo Que tú tienes El lucro Este La neta Hay muchas envidias Machín Machín De qué Si te contar Uy güey Si yo es lo que me dedico No es lo mismo Pero te puedo decir No es lo mismo Pero igual Es igual Güey La neta O sea Lo que es Actualmente te puedo decir Que se juega la misma La belleza Y la belleza vende ¿Y qué tiene? Güey A mí me ha dicho un vato Un cliente Que me ha contratado Me ha dicho Y la morra está más buena que yo Pero me dice Está bien buena Pero no sabe hacer su chamba No se mueve No nada O sea Está buena de okey Nada más O sea Es como Ay qué miedo O sea Que se hace como La vaca muerta Y así pues nomás Ella nomás Se acueste Y que el vato haga el jali Pues no A uno le gusta Que los dos interactúen Ay qué rico Que si no Paseíte a ver A ver Para ser una buena cariñosa Al chile ¿Qué se necesita? No ser huevona Ni lenta Ni mamona Exacto Ni malhumorada Ni malhumorada Ni de esas Ni de esas Que llegas a los moteles Y has de cuenta Que la morra Hay de muchos tipos De cariñosas La que La que yo me he dado cuenta Haga de cuenta Que a veces Contratamos cariñosas Este En fiestas así De que agarramos norteños Y putas Y la guerrilla Acá Llegan las típicas Como perrito regañado Acá Acá como Esas Esa es una Ay, mi hijita Llegan las segundas Que son las saltaneras Que se sienten Las que Queriendo llamar la atención Soy la última Coca-Cola En el cierto Y mírenme a huevo Así son Se sienten bien verdes Acá Aborreales Y luego están Las otras Que cuentan el tiempo No, yo ya Ya No, que Que íbamos a coger No, yo ya no sé Yo, yo, yo Ya se acabó la hora O a menos de que Pero la neta Ese trabajo Otro pedo La neta Pero la neta Si me pones a elegir Entre los dos A ninguno Pero pues No, pues cariñoso La neta Cariñoso La verdad ¿Te gusta mucho Tu trabajo entonces? Es que no sé Pero tengo fetiche Imagínate Con los hombres Con el dinero Con el sexo Y todo junto Otro pedo Y luego también Imagínate trabajar En un street club Que te paguen Por andar en tanga Por pistear Que a gusto Otro pedo Pues es que Estás haciendo Lo que te gusta Al final Y hay chavas Que lo hacen Pero son tapadas ¿Qué opinas de ellas? Ay, hija de su puta Lo que es Son sordonas Y se la pasan Tirándole a las escorres Acá Ay, asco Ya me hubiera yo De puta Y que no sé qué Que no sé cuánto Normalmente Las sordeadas Son bien así Son de Asco las putas Y que Se las pasan Tirándole a las putas Pues eso Yo, güey Yo me la Bueno Lo voy a decir Abiertamente Y públicamente Sinceridad ante todo Sinceridad ante todo Y hay seguidores Que me han visto ¿Ok? Entonces lo que les voy a decir Hay testigos Anoten A mí no me gustan Los antros Me gusta más Ir a street clubs Lo que es ¿Por qué? Te voy a decir por qué Porque la neta Es más elegante Es privado Y nadie se mete con nadie Y van a lo que van O sea Yo no voy a consumir A chicas Pues no Pero las chicas Ya me conocen Ni se sientan A un lado de mí Están platicando conmigo Ni necesitan Tomarse una copa Me tratan bien O sea Es un ambiente Donde ponen Reggaetón bien chido A mí me ves en antros LGTB también O sea Es que a mí me gusta mucho La mentalidad abierta Pues Y hay gente Que no entiende eso Y lo ve mal Pero pues En el antro ¿Qué vas la neta? Siempre hay pedos Ay que te meten La verga con la cuenta Nada más No si supiera La neta No 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 voy a quemar No En mi casa Ese antro En Mexicali La mañosa Pura mañosa Pero a veces Los meseros A veces se pasan de verga Güey que buen nombre Está pasadito De verga la mañosa La neta Las mejores pedas Me las he puesto ahí ¿Me invitas loco? Neta Neta Yo no sé por qué No me han vetado ahí todavía Me he peleado Me he dormido en el piso Hay guacariado Una morra en el baño Me aman ahí La neta Me sorprende Que no me han corrido Baila Pura mañosa La verdad Pura bañosa Sí, sí A ver Baila Cuéntanos un poquito Sobre tu creencia De la santa muerte Y una anécdota Que tienes Sobre un karma Que sucedió No pues Son bastantitos Bueno No sé si está bien decirlo Pero no Es como que Yo no soy nadie O sea Yo soy una muchacha Normal ¿Cómo se dice? Común y normal Común No, no, no Común y corriente Común y corriente Es que no quería decir Sí Bueno Yo trabajaba en el Hong Kong Había una muchacha Que estaba saliendo Con un gerente Que 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 pues malamente Ah pues Hagan de cuenta Que yo una vez Iba caminando Y la morra Como que rozamos Y hace cuenta Que la morra Me empezó a decir Que nada Que corriente Que fíjate a la verga Que no sé qué Y que no sabes Con quién estás Digo ¿Qué traes? Le digo ¿Todo bien? Le digo No pues un accidente No ¿Qué accidente? Mis huevos Y la verga Y le digo Ah pues piensa Lo que quieras A la verga Te estoy diciendo Que ese accidente Te estoy Ay que la verga Que vas a ver Vas a ver Y que de mí te acuerdas Y esto y todo Y yo Ah pinche loca La verga La morra Si estaba bien parada En el Hong Kong O estaba saliendo Con el Con el gerente Ajá Y haz de cuenta Que Que me mandan A hablar a la oficina Y me dicen Haz de cuenta Es que me da ¿Te da pendiente? No ¿Cuál pendiente? Ok Haz de cuenta Que me dice El gerente ese Sabes que tú No eres el perfil Que buscamos Estás Así me lo dijo Te da triste Te da tristeza Dentro de ti Sí La neta Tengo una amiga Que le puedo marcar Para que veas Cómo me puse a llorar ¿Y cómo te sentiste Cuando te dijo eso Chile? Me bajó la autoestima Me bajó la autoestima Me operé No Ahorita te voy a contar La historia Me operé Así de que Un cirujano Un cirujano Me operé Con el primero Que había La verdad Me dijo No eres lo que Estamos buscando No mírate No O sea Y Cuando me estaba Diciendo eso No pasó una Pinche morra Que parece Tamar mal amarrado La neta O sea Solo me quería Correr por la morra Esta ¿Sabes cómo? Como a los Tres días Sale una noticia Que al gerente Se lo mataron Y el vato Me hizo entrar En depresión Dos semanas Tres hasta que Me operé Me operé Me operé Hacía las prisas ¿Y qué crees ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues me operé Una charlatana Haz de cuenta Que yo Y de hecho La demandé Y gané La demanda Me operé Con ella Pues de que Ya ya Me quiero operar Porque yo Yo tenía depresión Porque yo decía Estoy gorda Estoy fea Porque él me dijo Hasta lo que me iba a morir Estás bien hermosa Pero verás Visto En tan depresión Hasta Dejé de comer Y todo Te lo juro Por la santa muerte Total Hago mi 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 cita Con la cirujana Esta que se llama Que sigue operando La hija de su perra madre ¿Cuándo has visto Tú un cirujano En la cárcel? Nunca Nunca Si te enseñara Lo que le hizo A las otras muchachas Lo mío es Pero a otras morras Pues no te enseñé Creo que te enseñé Que le cortó Medio nalga A otras morras Que le abrieron el culo Porque les inyectó Grasa artificial A la mais Y haz de cuenta Que yo antes Tenía mil cc O sea Tenía Pasadito de verga Y haz de cuenta Que como yo ya no aguantaba El espaldo O sea Hasta joroba Me salió a la verga Haz de cuenta Que yo Dije Ya no puedo Me necesito Quería Quería hacerme Lo que tú Que tú te hiciste La T Y que te queden Así paraditas Bonitas Ah pues Haz de cuenta Que 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 Mastopexia Y una lipo Y la verga Y cosas así Y haz de cuenta Que I'm sorry Los que me siguen En esta Ya saben Que Que soy así Que soy así Ah pues Que vamos Que mastopexia La T Porque obviamente O sea Imagínate un implante Grandote Me iba a quedar Mucha piel Bueno cuando yo Estaba sedada Estaba dormida Sale la doctora Con mi mamá Y le dice Sabe que Vamos a Recortarle piel Por la areola Porque como está Muy chiquita Yo tengo 20 años Como está muy chiquita Le van a quedar cicatrices Y no sé qué Tanta mamá Te entiendo Y mi mamá La verdad Yo no sé Ustedes quedaron en algo Pero como usted vea O sea Lo que usted crea Le crea conveniente Ah pues Me levanto Y me las sigo Y voy viendo Igual de grandes Y dije Qué pedo La verdad ¿Qué me hizo? ¿Qué no me hizo? Dijiste Dije No me hizo nada La verdad Pasaron dos semanas Y se me cayeron Así como me las ven ahorita Es así como me quedaron ya Y haz de cuenta Que no me recortó nada Solo me recortó El pezón de Oquis Y me lo dejó bien Pues no te lo enseñé Hace rato Sí, sí, sí Parece pinche Huevo estrellado No, nada Parece Chupón Chupón Sí, sí, sí Parece Los que me tienen En Olimfán Ya sabrán Pero me lo dejó Bien culero Y apenas Tiene vida Esa madre La demandé Y gané Feria La demandé ¿Sabes? Ella excedió Porque yo hice Un refuego En Mexicali Hay un programa Que se llama El 66 No me ves Dando ahí La cara Estupida En el 66 ¿Qué es ese programa? Noticiero Ok Ok, ok No lo había visto Nunca No, es que Es de Ya de Mexicali Y tengo compas De la radio Tengo compas De Noticieros De Mexicali Y salí En todos lados A la doctora Nunca la vi Nunca la vi Y me mandó Con un abogado De él Me dijo La neta Ya para que Ya estuvo Estábamos a una feria Y ya deja de hablar Del tema Y vas a dejar De hablar De nosotros Ya ¿Y te dio Algo entonces? Una miseria La guerra ¿Cuánto te dio? 60 mil ¿Y cuánto te cobró Por antes? O sea ¿Cuánto te cobró Todo? 150 mil No mames Si te cobró Algo Pero tuve empatía Porque no Nomás era yo En mi caso Metí como Cuatro morras más O sea Que al final Te dio Lástima La señora Las morras Ah Las morras No digo Que las dos Les cortaron Medio culo Y cosas así Un desmay Les hizo La demandé Por negligencia Médica Mala praxis Y usurpación De profesión Porque esa vieja Era esteticista No era cirujana Plástica La culera Y hay muchos así La neta De que Por ejemplo Hay dentistas Que ya Se hacen pasar Por cirujanos Que feo La neta Por tomar una carrera De 20 mil pesos Y así No esa madre Está bien peligrosa La verdad Esa madre Es bien peligroso Y más andarte Operando con gente Desconocida Braileira Nos contaba Sobre una cirujana Que te operó Y que tuviste Que resolver Ese caso Porque fue Una injusticia Y estoy muy de acuerdo Y estoy muy de acuerdo Contigo La neta Si se pasó De lanza Imagínate Transferir Grasa Turficial A una persona No mames Loco No y luego Todavía le dije Perra Lo que es Me hizo Una bichectomía Sin anestesia No me anestesió Me dio Dos clonas De panes Para operarme Es esa madre Para los que no saben Es cuando te abren El cachete Y te sacan grasa La verdad Me emputa Cuando Una vez No les voy a mentir Estábamos cogiendo Y un vato Como que me mordió No lo ven por el maquillaje Porque me maquilló Una muchachita En perrita Pero Tengo aquí negro Me dejó Hagan de cuenta Que no me cortó Toda la grasa No me sacó Toda la grasa Y se quedó la mitad La grasa de adentro Se salió para afuera Es piel muerta Lo que tengo aquí De la bichetomía Yo tengo los videos Ella no me dijo a mí Que si yo había tomado Algún medicamento Yo tomo Acción Que es fentermina Y tomo Flexetina Imagínate Con dos clonas Son pastillas Para la depresión ¿No? ¿Tengo entendido? Así es Ok Sí Porque yo pasé Por también cositas así Muy bien Eso está bien fuerte Que te hagan la bichetomía Sin anestesia No No hombre loco Si yo que me hice La lipopapal La rinoplastía Juntas Me andaba muriendo Siento que Y yo le dije al doctor Hazmelo dormir Mira porque yo soy bien Chulo Sin H Bien culo Sí bien culo La neta Si soy bien culo Es algo muy fuerte Agregando más De la santa muerte Porque la gente Le encanta Le transmina A santa muerte Me comentabas Que te la tatuaste En espalda No No Espérate Ya es que estamos Hablando de Hong Kong Yo trabajaba también En el Chicago Después de que me corrieron De ahí me fui Para el Chicago Y ya dan de cuenta Que yo apenas Había llegado Camerinos Me arreglé Y todo Y salí para afuera Ya para chambear Y la verga Agarré mi cortesía Cortesía es La copita que te dan Pues para pistear Y ya se cuenta Que yo estaba así De que Así Tomando Y la verga Y llega un gringo Y Eh 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 Pues La cura Me empieza a poner Dólares Y la verga Y pues así Yo accedí A Yo no me gusta besar O sea Me puedes Insartar el pico Y lo que quieras Pero beso Es otro pedo O sea No Yo no beso a cualquiera Pero cuando Ve que me estaba poniendo Billetes Oh De 50 dólares Dije A la verga O sea Ahí ya lleva como Unos 90 dólares De que me había puesto Eh Eh El amor de tu vida Ah Sí Ya Lo estaba besando La verga Nomás siento Como cuando Te pegas en los ojos Y miras gris Un destello gris Lo estaba besando Y siento un vergazo Siento su cara Chocando con la mía Y haz de cuenta Que era la jaina de él Y yo no sé inglés Bueno Un poquito Y haz de cuenta Que yo Yo trataba de ver Ya cuando vi Nomás me vi Todo sangrado Vi Que yo estaba sangrando Horrible Acá Y ya cuando Logré ver Yo nomás Miré a la gringa Con el que Nomás miré A la gringa Acabándole la verga Al guato Y ya pues Cuando acá Lo único que dices Casa La verga La desconte La morra Ya ves como son Las gringas Bien como Escandalositas Y ahí en el Chicago No me cae mal Ni nada Pero si me hizo Una llave Un pinche gordote Acá Que siempre está afuera Me ahorcó así Me jaló a la oficina También Y ya Hagan de cuenta Que no Que tú no puedes Ponerte a los A los clientes Y que para eso Están los guardias Para eso estamos nosotros Tú no le tienes Que estar pegando Que verga Mírame como estoy Estoy sangrando Y yo estaba llorando A la impotencia Porque dije O sea Mírame como ando Le digo Neta Neta llorando Acá le decía Es en serio Decía estoy Mírame O sea Se te hace Se te hace injusto Que me haya defendido Para eso estamos nosotros Pero agarra tus cosas Y mucho gusto Haber trabajado contigo Pero Pero no estaban En el momento Me corrieron Por defenderme Pues que verga Y luego Es que también Como nos estábamos besando Los labios del vato Los dientes Chocaron en mi encía Ah Te levantó toda la boca Y todas las plebes En el camerino Preguntando Y la Por morbo ¿No? ¿Sabes cómo? Yo llorando Acá 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 ¿Y qué crees que pasó El día siguiente? ¿Qué? Se quemó el Chicago A la madre Te lo juro La santa muerte La verdad Y sabes No, luego Déjate Cuento otra cosa De la santa muerte Yo tenía un ex Que no me quería Yo no voy a hablar De mi ex Que hay cosas tristes Ya mi ex Ya Pero la verdad Mi ex Sí, sí, sí Muy pasadito De verga La verdad Lo que es Haz de cuenta Que yo me enfermé El apéndice Y haz de cuenta Que yo duré Ocho días Con esa madre Reventada A los tres días Mi mamá le decía Le marcaba Y le decía A mi mamá Ay, está jugando ¿Qué va a estar mala? Está jugando No, ni trae nada Nada de ridícula Y cosas así Cuarto día Le marca a mi mamá ¿Cómo anda? Ay, se la juega No se ha levantado Según se siente mal Ya la lleva el doctor Me lleva los similares Y es que no sabían Que tenía La neta No sabían que tenía Quinto día ¿Cómo está la Carolina? Ay, ahí anda acostada Que según ya Es que la neta ya Siento que Yo siento que Se la está jugando Porque tuvimos suegra Suegra La neta suegra Tuvimos una pelea Y la verga Total Pasan siete días Y le ha servido Llamada A mi mamá Mi mamá Le me ha servido Llamada a este pendejo Te lo juro Que yo estaba así En cama Yo ya estaba Así del dolor Parecía viejita Mi hada Cagada en la cama Ese güey Me estaba dejando morir Te lo juro Te lo juro Le puedo marcar A mi madre ahorita Yo te creo Entonces ya Mi mamá Dijo a la verga Bajó de la rumorosa Porque soy mexicali Bajó Y me llevó Al hospital general Y yo no sé Por qué sentí Un dolor Bien culero O sea Me llevaron A una consultoria De la farmacia Simi No traigo nada Lo que traía Según era Que estaba empanchada Sí Porque me apretaban Y No lo que tiene su hija Moculitis o así Está estreñida Y la verdad Y cosas así Ay güey Bueno total Yo sentía como cuando Tienes un pantalón Bien apretado Así sentía Bueno total Mi mamá me llevó Al hospital general Ah no Primero fue mi abuela Después llegó mi mamá Me llevó mi abuela Porque mi mamá Se lo pidió Entonces me meten A mí una madre Un tubo eso De los que te meten Y te escanean toda Para ver que tienen Sí porque antes de eso Me hicieron pruebas De orina De sangre De todo De todo No salía nada De lo que tenía Pero ellos sabían Que tenía algo Me apretaban Y yo Ah la verga Ah Y me decían Trae algo Pero No no ¿Qué salieron En los Análisis No es que sale Perfecta Sale sana A ver y ya Cuando me metieron Esa madre En cuanto me metieron Sácamela Tráeme la silla Sácamela Sácamela Y ya siéntamela Y haz de cuenta Que los hospitales En los hospitales generales Sientan a todos En camillas ¿Sabes cómo? Todos los enfermos Y todos los que andan Tras cirugías Están todos sin cortina Ni nada Todos los podemos ver Nunca he ido No pues yo también Andaba bien Espérate Hasta neta que me dan ganas De marcarle a mi abuela Ah Bueno me sentaron Y yo andaba así Me sentía como bien clona Me dijeron Firma esto Firma esto Y yo ¿Pero qué es esto? Tú fírmalo Tú fírmalo Y yo nomás No sé por qué nomás Leí la palabra Este Responsable De muerte O sea Si el hospital No se hace responsable De mi muerte What the fuck Te lo juro De todo lo que decía Nomás no sé por qué Leí eso Ahí ya me paniqué Mi abuela firmó Y la verga Ya me llevaron en camilla Y al lado de mí Estacionaron un güey Un pinche tecolín Que le habían dado Con un avarillo O una mamá Así estaban diciendo Los de estos Y haz de cuenta Que el vato Estaba quejándose Que Así se quejaba A la verga Y ya yo Pues yo también Me sentía mala Y de repente Veo que el vato Se queda Se queda viéndome Y yo Pues digo A la verga ¿Qué me está viendo? Pues no creerás Que se muere El hijo de su puta madre Al lado de mí Y luego Para acabarla Yo ya seguía Para cirugía Y luego Para acabarla En el hospital general Me estaban operando Aprendices No manches No hombre Y sabes qué Qué nervios Qué todo Y a lo que iba Me dijo El cirujano Cirujano O sea Estaba ahí Viendo a estos plebios Los plebios Que me estaban operando Pero me dice Porque me estaba distrayendo Porque me operaron Despierta Y como yo estoy bien nerviosa Y como yo estoy bien nerviosa Y lo vio Me estaba platicando Y me decía Yo estaba diciendo No Que a mí me da mucho miedo Morirme En estos hospitales Siempre tienen esa fama De que Que aquí la gente se muere Como en el IMSS Y la verga Y me dice Ah pues te veras Pago uno de paga Me dice el cirujano Y luego ya le digo yo Ah no Me dice No hombre Con esos pinches Porque mi ex No me había bañado En cinco días Y traía todo el pelo ceboso Me dice No hombre Si no traes para un buen shampoo Que vas a traer Para un hospital privado Pero de cura pues Y ya Me leyó Este Mi primer tatuaje De Santa Muerte Y me dice Me dice ¿Sabes qué? Todos los Todos los pacientes Que yo he atendido Que tienen Que en el tobillo Que acá De la verga Pueden llegar Con dientes balazos Y sobreviven Porque me dijo Tú ya deberías de estar Sabías que todos tus órganos Están infectados Todos tus órganos Y ya De hecho Yo tengo Yo tengo mi apéndice Allá en la casa Yo lo guardé De la verga En un frasquito Me lo regalaron En el hospital Y también Ya es que tenía Un implante de mil cc También Ahora los tengo En la casa Los tengo Y ya me dicen Los que tienen En la Santa Muerte Yo no sé Pero de verdad Que les pueden dar Veinte, treinta balazos Y cómo duran Cómo duran Cómo duran Esa gente ¿Y cómo fue tu conexión Con la Santa Muerte Oregla? ¿Cómo la conociste? Porque mi abuela Por la mamá De mi papá ¿Craya en ella? Y sabes qué? Mira voy a tocar el tema Y me va a llevar Porque hice un podcast Y mi tía La hermana de mi papá Se agarró Tirándome hate En los comentarios No le crean nada Esto y lo otro Mi tía Nunca me ha querido Nunca nos ha querido A mi mamá Es de esas suegras Que nunca van a querer A las nueras Haz de cuenta Que mi papá Sacó a mi mamá Desde los quince años Mira yo no sé Si mi mamá En paz Es mi papá O no No me interesa Pero te crió Me crió Y yo Yo lo respeto Como padre Pero bueno Ahí te va Total Mi papá Se lleva a vivir A mi mamá Con mi nana La casa está grande Le hacían la vida Imposible a mi mamá Como no te lo imaginas Le decían a mi papá La Elisa Te robó dinero De la cartera Tú estabas dormido Nosotras la vimos Y así se la llevaban Que hasta A mi papá A la neta Le llegaba a pegar A mi mamá Por chismes Después de ellas Le creía Pues a la gente Sí Ay wey No Y espérate Mi papá Compró a escondidas Porque ya estaba Hasta la verga Ya hubo un punto Hasta mi papá Donde ya no les creía Le compró una casa A mi mamá Cuando se enteraron Olvídate a la verga Mi mamá Tendía la ropa ¿No? Afuera en el tendedero Estas Iban Le quitaban No para quedarse Quitaban toda la ropa De nosotros Y todo Y la tiraban En una parcela Por allá Por hacerle las maldades ¿Quién sabe por qué Le tendrán tanto coraje A mi mamá? Es envidia No Y luego Y luego Espérate Mi mamá Mi papá No quería No quería que mi mamá Estudiara Mi mamá ahorita Es ingeniera Haz de cuenta que Mi mamá Se metió a trabajar En una fábrica Y según Mi nana Y mi tía Siempre pasaban por ahí Que miraban a mi mamá Chino Así le decían a mi papá Chino ¿Sabes qué? No Agárrate ¿Sabes a quién Vimos ahorita? A la Elisa Con el Pancho Ahí la ves bien putita Así hablaban de mi mamá Mi mamá es la persona Más decente Que te puedas imaginar Yo sería esto Pero imagínate De grande Que escucha La palabra puta Y de niña Escucha la palabra puta Mi mamá nunca La bajaron de puta Pero mi mamá nunca O sea Mi mamá es la persona Más educada Más fina Te lo juro Por la muerte Y tu mamá es joven ¿No? Me comentabas Tiene 36 37 años ¿Tú tienes 21? 20 20 No Bueno Espérate Total Mi mamá Se enfadó A la verga De todo eso De las humillaciones De que iban Y le aventaban Molotops A la casa de mi mamá Molotops Son unas lechas A una botella Aceite Y la verga Cuando la aventas Prende fuego Y Se prenden caliente Pues Ya hubo un tipo De mi mamá Que ya Te lo juro Ya estuvo Y mi mamá Nos abandonó Con una niñera Ahí en la casa Y nosotros Nos sabíamos El camino De mi nana De la madre Y mi mamá Total La niñera Me acuerdo Que nos estaba Quemando Con una encendedora Por la santa muerte Y haz de cuenta Que mi hermano Y yo Nos fuimos caminando No voy a decir La colonia Pero nos fuimos Caminando A la otra colonia Llegamos con mi nana Y total De que no Que la Elisa Que no sé qué La Elisa Dijo que iba a llegar Al rato Y la verga Y cosas así Total Pasó Dos días Mi mamá No llegaba Tres días Mi mamá No llegaba Y yo preguntaba ¿Sabes cómo? Sí a huevo Porque es tu mamá Pues que ya saber de ella Pasó uno Dos semanas Hasta que yo empiezo A ir A la fiscalía En Mexicali Del DIF Una mamá así Porque resulta Que nos quería Quitar Mi papá Pues quería La custodia De nosotros dos Y haz de cuenta Que Total Mi papá Ganó la custodia Con quien me fui A vivir Con la mamá De mi papá Mi papá Nunca estaba Mi papá Trabajaba en el filo O sea yo Con los que estaban Eran pues la familia Mi papá Imagínate No querían a mi mamá Y yo soy idéntica Soy igualita a mi mamá Me hacían la vida imposible Te voy a decir Cuando fui Cuando conocí a la muerte Te lo juro Haz de cuenta que Ah Espérate También se me pasó Que Cuando mi papá Ya ves que te dije Que mi mamá Que según que Ay que de putita En la fábrica Y la verdad Mi papá Iba primero a la casa De mi mamá De mi nana Después llegaba Bien pedo Lo que sea Llegaba con mi mamá Mi mamá Haciéndole comito Ey tú hija De tu puta madre Y que no sé qué Y llegaba Tu papá Llegaba violento Sí pues porque Que reclamándole Pues eso es lo que le dijeron Lo peor que pude Haber visto de niña Es como mi mamá Se defiende No no Primero mi papá Le pega con un cuchillo Aquí Mi mamá Pero estas pinches viejas Que la neta Cuando hace poquito Tuve la oportunidad De que Que la verga Que la verga Que esto Y que lo otro Yo no me rajé La neta Yo puse una orden De restricciones Pero la neta A ver Dímela No 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 te lo has aprendido Y ya me metían Otra vez al cuarto Todos jugando Y yo encerrada En un cuarto Donde tenían La santa muerte Y tenían un chingue Porque a mi abuela Le gustaba mucho La brujería A la mamá De mi papá Y haz de cuenta Que una vez Me desesperé Porque habían traído Platitos De esos platitos Ya ves Que esos Habían antes Platitos de la Jana Montana Y de Y sus cucharitas De la verga Les trajeron A todos menos a mi Yo pensé Que a mi me habían traído También Total Intento salir Y me dice Tú no Por fea Porque la neta Yo antes tenía Los dientes chuecos Y se burlaban de mi Y ya Total Haz de cuenta Que esa vez Yo me desesperé Y dije ya La verga Y me desesperé Y yo quería salir Para afuera Y mi tía La pinche marrana Esta Del otro lado De la puerta Agarrando la puerta Y no me dejaba Es la que está comentando En los videos Sí Pinche perra Y ya Total Haz de cuenta Que sabes Yo así Me desesperé Y me volteé O sea Está la puerta Y me volteé De espaldas Y me senté O sea Me senté en el piso Y estaba llorando Y decía Ya Ya no puedo Quiero a mi mamá Así decía Te lo juro Que donde tenía La santa muerte En el cuarto de fondo Mire una señora Te lo juro Te lo juro Por Dios santo Tres años De mi vida Me hicieron la bien posible Y la santa muerte Tú no sientes Que la tomaste Como una figura materna Sí Te lo juro Que cuando yo Me siento sola O me siento triste No sé por qué Hablo con ella De hecho Con mi ex Pues haz de cuenta Que yo compré Una casa El otro año De hecho Está quedando Bien vergas Haz de cuenta Que hace cinco años Bueno Me salí de mi casa Desde los trece Pero porque Yo no me gusta La gente conformista Y no te voy a metir Mi familia No viene de dinero Ni nada Pero a ti te gusta Salir adelante Pues Sí No me gusta De que Ay, ay, ay Frijoles O sea Mal interpretaron Otra vez eso No O sea No No me cae La gente conformista O sea Hay una fábrica Mil doscientos De la semana Con eso Con eso No, no, no Buscar más Sí Ahorrar Emprender Lo que sea Pues Sí Total Yo conocí Yo he tenido dos novios Nada más en mi vida Uno está muerto Lo mataron Lo acribillaron Y mi ex novio Que ya Se lo trabó La tierra Porque lo hice Mierdas Acabé con La neta Sí, lo admito Acabé con su prestigio Porque él también Con el mío ¿Sabes cómo? Me engañó Hasta con trans Imagínate Esculcarle su celular Y encontrarle videos Metiéndole La derga A un trans Y que el trans Se lo esté metiendo Ay Y O sea Esa mamá Que Total Yo lo mantuve Cinco años Cinco años De mi vida De mi vida Lo mantuvo Y todo Mexicalista De testigo Y sabes Que lo peor Que él me llevaba En el viaje Ay ya mero Ya mero Concibo Esta era Tatuador Pues haz de cuenta Que cinco años Estuvo así Estuvimos viviendo En hoteles Vivimos en Tijuana En el Tijuana Yo por eso Si La gente que conoce Mi casa Ve los gustitos De hoteles Que tengo Porque cinco años Yo viví en hoteles Y la neta Agradezco mucho Al hotel Frontier De la Día Sordaz Que está por El estadio De los Cholos Porque siempre Ahí fue mi hogar Como por tres años Viví ahí Pagando mil pesos Diarios Mil pesos Diarios La verdad Ah Pues ahí vivíamos Y pues La verdad Por su aspecto Parecía pinches Salvatruchos A la verga Todo tatuado Todo culero Yo no sé Qué le di Pues en ningún lugar Nos querían Y Total Una vez Se me acabó el dinero Ya no Ya no me alcanzaba Para pagar un hotel Porque Y él pues no No me daba nada Ya no me alcanzaba Para pagar un hotel Y Y él se abrió Ah pues Se hizo el enojado Y la verdad Que me dejó sola Y yo ya no traía Ni un peso Y mi mamá Siempre me decía Déjalo 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 Siempre cuando tu mamá Te diga No te conviene O lo que sea Hazle caso a la verga Porque Las mamás nunca Nunca fallan Tienen razón Ah Pues bueno Le pude haber marcado Pelada a mi mamá La neta Me puedo ir a tu casa Pero no Preferí agarrar mi maleta Y me fui a dormir A un parque Ahí en Tijuana Me fui a dormir A un parque Ahí me besaron Cargué mi celular En una gasolinera Y yo estaba llorando Y yo decía No me mire ¿Qué merezco esto? ¿Qué pedo? Y luego yo Estaba así Acostada Y miraba al cielo Y pues Como dejé mi teléfono Cargando la gasolinera Pues no tenía nada Y me quedaba pensando Y decía Desde que tengo memoria No soy feliz Y ya me quedé Neta, neta, neta No soy feliz A la verdad Y ya Total Fui por mi teléfono Y así Y un cliente me habló Y me dice Te quiero ver mañana Ah, Simón Y sí Total El bató de la gasolinera Le di lástima No sé Que me dijo Oye, si quieres Te puedo agarrar Ahí tu lugar O esto y lo otro Total Yo le dije Sí, está bien Pero como en una Pues a la una de la tarde O sea, me amanecí En el parque Y me dice Y me dice Te voy raite Y yo le digo A mi cliente Le digo La verdad Ahorita ando en unas fachas Le digo Me avergüenza Tú nunca me has visto así Me dijo No hay pedo No hay pedo Tú sabes Que es lo de menos Y la verdad Y cosas así Y ya Total Hace cuenta Que me bañé Y todo Y me arreglé Y pues ya sabes Me dio 500 dólares Y ya otra vez Me levanté Y ya otra vez Y agarré un depa bien Vergas Ahora sí Una casa Un depa En Valledorado Ahí en En Mexicali Vivía en la Santa Cruz No se me ocurre Volver a meter Ese cabrón Joder Puta madre Todos los días Me peleamos Y todos los días La renterada Se quejaba Oye Ahí les encargó Los pleitos Y la verga Y esto Y no Y luego pasó también Me rompió Todos mis muebles Y la verga Me corrieron Otra vez No tenía Donde ir Hasta que Mi mamá Me ayudó Yo la verdad Nunca me cayó Esa tirada De comprarle Casa a Sinfonavit Yo tengo 20 años La neta Yo sí ganaba Una feria Ahorita te puedo enseñar Yo tenía No te voy a mentir Yo llegué A estar con la mafia No todo Así que Pero antes Me gustaba más El del madre El perro Y la verga Y qué hacemos Simón Y la verga Y la verga Que me llegaron A dar 150 mil dólares Ahí tengo La gente que me sigue En insta Sabe todo eso Y pues Ha visto esas historias Pero todo esto Es porque Desde chiquita Y hasta hoy Tú sigues luchando Para tener lo que tienes O sea ¿Cómo te digo? Mucha gente Te puede juzgar ¿Verdad? De que eres cariñosa O sea O de que tienes Tu forma de ser O que dijiste Que los frijoles Pero a Chile Yo te voy a decir algo La gente no sabe Todo lo que hemos pasado Y yo te agradezco mucho Sinceramente De corazón te lo digo Que te hayas abierto conmigo Y hayas compartido Todo ese sentir Y pensar ¿Por qué? Porque no cualquiera O sea No cualquiera ¿Cuántas morras Nos has sentado En un podcast A decir que ganan 80 mil pesos 60 mil pesos Por Delicioso Es que a veces La neta La neta Veo podcast Ah que yo Yo estaba en el Hong Kong Neta 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 Tú no me vas a creer Yo estaba sentada acá Porque yo no soy De las que me paro Llega un vato Y me dice 900 dólares Para que te chupen las patas Y esa mamá Que o sea Ni ella se la creen Hay algunas Hay algunas que se me hacen Muy inventadas Porque la neta En el Hong Kong El sol sale para todas Pero La verdad ¿Cómo te diré? Pasa mucho De que Dicen Se te acerca un vato Y te dice How much? O sea ¿Cuánto cobras? No Que 150 Ah no mames ¿Sabes cuánto me cobro? Mira mira La morra que está allá Está bien buena Me cobra 60 dólares Y ya O sea Las morras se regatean Tanto Que Con competencia Güey Por eso es que Y no O sea A mí no me gusta Trabajar en club De hecho Cualquier ámbito laboral Es que Y no Y si te contara La última vez que trabajé En un club Que no hay pedo O sea Todo bien Todo bien La neta Agradezco Porque En ese club Conocí a mi Pat Patrocinador No Chuga No ¿Qué? A un noviecito Ah Que es patrocinador De Jalecillo Jalecillo Lo voy a decir No hay pedo No hay pedo No hay pedo Haz de cuenta que Yo trabajé en él Neta que me fue Pasadito de verga ¿A poco Si se gana bien ahí? Neta Ahí tengo ahí Lo que me pagaron O sea Yo gané Casi 70 mil pesos Te voy a contar Te voy a contar La historia Del por qué me fui Haz de cuenta Que yo trabajé Todos los días seguidos Y yo soy De que me amanezco Y la verga Y cosas así Yo cuando Yo ando bien loca Ando bien peda Y así Me vale ver A quien seas Te me pongo Al tú por tú Tienes que cuidar Eso No ya sé Por eso Total Bien amanecida Y así Me habla Acá El gerente El dueño No sé que sea Oye Mañana no quieres Ir a un Quieres ir a un De can De un Evento De un evento Ah Si Total Pasé ese día Yo no había dormido Nada Así me fui Al de este A la De hecho Él estaba al lado De mí De este De hecho Ya llevamos un buen rato Es el que me regaló El celular Le di lástima Porque esa vez Yo le conté Ese día Que se acabó Lo de la pelea Él fue a verme Al Pero yo ya había peleado Ahorita te voy a contar Por qué me peleé Ah Donde hiciste Esa parte Es No Ok Y haz de cuenta Que yo Me hizo envergar Un cliente Y con el teléfono Le pegué en la cabeza Y dije Joder Su puta madre Me cracó Toda la pantalla Entonces Yo le conté Eso a él Y me regaló El celular O sea Así sin Sin yo pedírselo Le di lástima No sé Y yo Cuando él llegó Me dijo No yo soy el de la pelea Hace rato me dijiste Que viniera Y que la vea Y que eso Y lo otro Bueno Antes de eso Yo me peleé En camerinos Porque haz de cuenta Que había una morra Muy cizañosa Una morra Que tenía Haz de cuenta Que en la posada Del geishas Una morra Que está bien buena Bueno no no Está buena Pero es con la que También salí mal Güey sin nombres A mí me vale verga Alguna mamá Así se llama Lo que hizo Fue abrir una champán Y yo recordando Abrir una champán Y la neta Pues sí A veces Si está algún naquito Hacer eso Porque No sé ¿A quién le gustaría Que lo mojen así Sin Ey pues qué pedo A mí no La verdad a mí tampoco Pues mojó A todas las morras Y ya se estaba armando pleito Pasó el día siguiente Y haz de cuenta Que ya estaban pique pues Y ya se hicieron así Como equipos Y esto y lo otro Y no se iban a agarrar Y la verga Y como yo estaba Con Las morras estas Yo ni en cuenta La agarraron contra mí Y ya Y ya Haz de cuenta Que me afectaron En el trabajo En el aspecto De que Ellas tenían Sus meseros Meseros Que a veces Un vato Lo agarraba Y le decía Ey Traime la que está bailando O sea yo Y las morras esas Le decían Al mesero Cuando pidan A estas dos pendejas Dile que hay Que están bien verdes Que no saben Ni qué pedo Mejor mándonos A nosotras Así Entonces cuando yo Me enteré Me enteré Porque me lo dijo Un cliente Con un cuarto Que yo había hecho Él es el que me dijo Yo te estaba Pide y pide Hace rato Pero un pinche mesero Aferrado a la verga No, no, no Que tú eras nueve Que tú De hecho que ya Llevas de salida Y la verga Entonces yo En camerinos Me topo una de esas morras Me topo una de esas morras Y le digo La neta Tú y tú Me tienen Hasta la verga Le digo Me tienen hasta la verga Y el problema Que tengan con ellas A mi madre Llega el gerente Cuando llega el gerente Se me pone como Como Se me pone picuda No, hay que la verga Hay que la verga Le digo Mira, yo no soy como Yo no soy como Yo te voy a soltar Un vergazo, Leo Así que caete al hocico Llega el gerente Y le dice Ya vete pa' afuera Neta Promesa Que corrió No, no, no Le decía La morra Porque la morra Como llegó él Ya sé Y le decía El gerente Ya vete pa' afuera Y la morra Y ya Me quedé Un día antes Un pesado Un día antes De la Lo es Cerraron todo Y haz de cuenta Que un pesado De hecho Lo conté En otro Pocas Que es el Vato Que le gustaba Oler Le metes dedos En el culo Y Olerlos Que Te lo juro Por la santa muerte Y haz de cuenta Que a mi Fue la que más Agarró Es su pendeja La verga Le gusta Hace toniquete Haz de cuenta Que agarraba Dos morros Así Y Es que como que Se la ve bien Vergas Y no hablaba Solo era así Como que Y la otra morra Le decía Que te pongas De perrito Acá Bájate esa madre Le decía a la morra Y acá Le va a tocar bien Vergas Y ya le metía Los dedos En el culo Y agarraba Y Que él Los olía Y luego ya Luego me pone a mi Pero si tienen Algo sucio O algo Les vale No No Espérate Una morra De la que estaba ahí Dijo La neta güey Voy a ir a cagar A la verga Y que me huela A ver si le siguen Que ando ganas A la verga No güey Espérate a la verga Ay no Espérate a la verga ¿Qué crees? ¿Qué? Sigue mi turno güey Y no me toca esa morra A la verga Le meté A la morra Que fue al baño Y ya pues Lo tengo que oler Yo a la verga Desde las Desde las Tres de la De la mañana Hasta las siete Oliendo A culo A la verga Hasta que La neta me quedé Pensando que estoy Haciendo por dinero La verdad Ya dije Y ya Cuando le dije Cuando le tocó La morra Cuando le tocó La morra Cagona Te tocó Después a ti Olerle El culo A ella A mí Yo olerse A ella ¿Por qué? Pues el vato Loco a la verga Ah Espérate Y luego Cuando ya le dije Le dije Ya estuvo La neta Ya no quiero El vato Como que Me dice Me hace así En el celular Y yo estaba así Viéndolo Y él así Pasa la verga Me soltó Un cachetadón El vato Por la santa muerte Salgo con el gerente Salgo llorando Y le digo Me acaba de pegar Y acá Se me marcó su mano De la nada Te pegó Te lo juro Me pegó Pero era así Que te agarraba el pelo Y te jalaba Y la verga Y cosas así ¿Y sabes qué hizo el gerente? Nada Ya jefe de la oficina Así me dijo Por Dios santo En el Así Te lo juro Hijo de tu madre Ah Entonces El día siguiente Que pasó la pelea Que yo estaba con la morra Y la verga La neta Yo le iba a pegar un vergazo Yo sé artes marciales De hecho yo tengo Problemas de ira Pero yo ya no puedo pelear Ni nada Porque Ahorita te voy a contar Esa historia también ¿Terminas de matar a alguien casi? No No tengo un nudillo Ahorita te voy a decir por qué Ok De un servicio que tuve Ah el gerente No que a la verga Que aquí no vamos a arreglar Las cosas así Que no sé qué Que no sé cuánto Que aquí Y Y yo le dije No pues A la verga no Como dijiste tú ayer Regajes de los oficios Si la morra Me está afectando En el trabajo Yo vengo a trabajar No vengo a pelear Porque Porque nomás Me agarran a mí Traigan a todas A la verga Llega el dueño Llega el dueño Y nomás Se está viendo Todo Y yo le digo ¿Es en serio? Le digo ¿Qué me van a correr a mí? Les digo Mientras Ellas son todas Las del pedo Les digo Es neta Y luego llega Un guardia Y no sabía Ni qué pedo El guardia Nomás que Ah es que Me envergué Agarré un No sé qué traía Me envergué Y se pasa La verga Se lo aventé Al gerente Al pendejo Que me dijo Pues Yo acá Que me acabé De pegar una cachetada La neta O sea ¿Qué pedo? Cajes del oficio Bueno Al día siguiente Me envergué Porque seguía burlesco La mente No sé qué verga Y ya fue cuando Llega uno a seguridad Ni sabía Ni qué pedo Y me empezó a decir Agarra tus pinches cosas Pinche puta No, no, no A mí me vale Verga quien seas Te lo juro Llegó hablándome así Yo le digo Yo me voy a salir Cuando yo quiera Tú no me vas a estar Tornando los dedos No, ya te dije La verga Que no sé qué Que no sé cuánto Y ahí yo estaba La neta Si estaba guardando La verga Y seguía apurándome Y la verga Nadie decía nada Ni el gerente Ni el dueño El de seguridad Estaba así como Me sentía humillada ¿Sabes cómo? Te entiendo Y ya Total Aguardando mis cosas Y de puro coraje Dejé Me senté Y no hice nada Dije No Y se quedó ¿Y tú qué esperas? Me decía El de seguridad Y yo ¿Qué espero de qué? ¿Qué me vas a hacer Si no lo hago? Si no va a ser Cuando tú quieras Le digo Tú no me vas a tratar Como basura Le digo Porque yo le dije Al gerente Un día antes ¿Nunca hablaste Con el dueño Sobre ese tema? Sí Sí Le valió Pero hasta eso La neta Estoy agradecida Que me hayan abierto Las puertas No más que No cuidan a sus chicas Cuidan más A los mañosos La neta Pues que también Está peligroso Sí Lo que es Pues por las dos partes Tanto para ustedes Y tanto para ellos Pues como empresa No Pero eso sí Gané 70 mil bolas Lo que no me pagaron Fue lo que fui a hacer Edekandel del box ¿Cuántos días Estuviste ahí? Cinco días Y ganaste 70 mil Te lo juro Pero neta Que yo me moví macizo A ver Tengo algo que decirte Ya se nos está acabando El tiempo No, no, no No, no, no Parte dos Sí, vamos a grabar Parte dos Pero quiero abrir Un espacio contigo Con la diablona ¿La conoces? O te la muestro A ver Es esta hermosura Que está aquí A ver ¿Estás lista? Son preguntas Indecentes Incoherentes Y súper divertido Vamos a agregar Cinco preguntas Nada más Por el tiempo ¿Ok? Y la segunda parte Va a estar sabroso Porque con Beléida Hay mucho que contar Así es Ahí te va ¿A qué saben? Lo que tú quieras Pero el El semen Si quieres Pues la verdad Te voy a decir La neta Hay semen Que para mí No saben a nada Pero el simple hecho De sentir Para mí Es como si tuviera Un gargajo Me da asco A la verga Pero hay semen Que apestan A la verga Porque no se cuida En la alimentación Todo es por Parte Miren Ajá Hay semen Que apestan Y que no apestan Pero con el simple hecho De sentir Cuando uno está existado Y está bien caliente Pues le vale Como a mí La neta A veces cuando estoy cogiendo A mí me daría asco Que me escupan Pero cuando estoy caliente Me vale Verga Abro la boca Y escúpenme Me vale verga Escúpenme Pero no todos Me pueden Estoy muy pesada Ok ¿Qué has consumido Y cómo se siente? Pues la neta Estaba En el otro podcast Que dice Yo dije Lo de las drogas De la verga Ya ves que las señoras Comentan Y que Ay que Mírala su cara Es que también Mira el podcast A donde te fuiste Hay que ser sinceros Total Mírenle la cara Pobrecita Se está llevando La perdición Y la verga Saben Yo para comprar Mi casa Trabajaba Me aventaba Hasta cuatro servicios Y tú dirás Ah que asco Y la verga Existen condones Existe la higiene O tú no coges A mí Me gustaría mejor Que me paguen Por coger A que me A que me cojan Me preñen Y que sea un valeverga Yo hijos no tengo Y no quiero La neta Yo vivo bien a gusto Yo apenas Que andaba en Culiacán Y en un Dos por tres En Mazatlán Y quién sabe Al rato en donde ande Yo vivo mi vida Ah estamos hablando De las drogas ¿Verdad? Ah sí, sí, sí Ah a mí la neta Ah les digo Pues yo me aventaba Tres jales La neta Tres jales Cuatro jales Acá Y a mí lo único Que me gusta De hecho En todos los clubes Que yo he trabajado Me dicen Coco Coco Chanel Te gusta De hecho Si yo voy a un club Y pido trabajo Y alguien ya se llama Coco Yo no Yo no voy a trabajar ahí ¿Y ni Braileira te usa? ¿Por tu nombre? No lo sabe pronunciar la gente Tú apenas Braileira Braileira En inglés Braileira Braileira Pero sí Nomás uso Coca Pero la Coca Es que la gente Piensa que Ay anduve loca La verga Me pirateo La Coca Es como un monster Yo hasta Yo siento que un monster Está más fuerte Que la Coca La neta ¿A poco? Te lo juro Lo que hace la Coca Es que te aliviana Te pone Hyper Te pone así Sí Nada La mota No me gusta Porque yo Sobrepienso Y tengo ansiedad Y siempre me paleteo No sé por qué me hondeo Me da miedo Morirme Me da la pálida De que a la verga Un día me voy a morir ¿Qué pedo? ¿Dónde me voy a ir? Yo siento que después de Después de la muerte Ya no hay nada Y me empiezo a hondear Y me empiezo a tener Una crisis existencial Me paro Y No ya Neta, neta Güey Me estoy asustada Así me siento Por eso no me gusta la mota Te voy a compartir Algo Braileira Que a mí me ha funcionado Y no lo hago por Sesicola ni nada Te lo doy como un consejo Ya si lo quieres tomar Pues tú sabes Cada quien es propio De sus decisiones Yo la verdad Yo pues He visto tus historias De Instagram En todos lados Pues he estado pendiente De ti Porque pues obviamente Ibas a venir a podcast Y para que la gente Que no sabe Pues obviamente Tengo que gostearla Para conocerla más Y Pues a lo que yo he visto Eres buena persona La neta Eres bien chida Me caíste bien Eres bien humilde Eres bien chingona La neta Pero si he visto Como que te ha tocado Mucha gente mala Al Chile Abusiva Abusiva Y a mí también me ha pasado Aprovechado En cuestiones diferentes ¿Verdad? Que es la misma La neta Porque el trabajo Que yo hago Pues es imagen Es podcast Y tú pues eres imagen También Y usas muchos atributos Que todas quisieran Pero te envidian Güey Te digo algo que me pasa No Es como que Ajá Soy famosa Y la verga Pero yo tengo amigos Por la muerte A veces Llegan morrillas Ay una vez me pasó Pues no te voy a contar Llega gente Y ay me he puesto Me voy a tomar una foto contigo Y que En persona te miras Más finita Porque piensan Que yo soy gorda Y que estoy grandota ¿Estás bien bonita? Yo mido como unos 60 Y así Sí Asalta güey Unos 60 Yo mido unos 57 Ay total Llega Llega la gente Y están amigos míos Y dicen Ay no mames güey Qué ridículos Ni que fueras Que o sea Amigos míos Es envidia Y a mí Y lo dicen En la cara de ellos ¿Sabes cómo? Ay no Y luego también Una vez me pasó Que ahí estaba En las fiestas del sol Que es una Una feria En Mexicali Se me acercó Una morrilla Ay Braleira Que la verga Yo puedo tomar Una foto contigo Y así Y venía con su mamá Y le dice ¿Qué hace? Ay hace videos mamá ¿De qué? Ay no Pues hace videos De TikTok Y ya me está Tomando una foto Con ella Y me dice ¿De qué haces videos? Ay ama De unos videos Y ya Pues no Le termina diciendo Que hago videos De cariños Y me dice ¿Qué es cariños? Y ya me agarré Así alegando Con la señora Y ya me empezó A leer la cartilla ¿Tú crees que se te hace bien Incultarle eso A los niños? Le digo Espérese Nadie obliga a nadie Le digo Nada Y luego yo andaba Bien peda Y me andaba Comiendo eso Ya es las brochetas Que tienen como Un palillo Sí Sí Mientras yo estaba La señora Estaba diciéndome Un putero de cosas Yo acá No Yo no sé La neta Y así Le digo Yo hago contenido Ya está ahí Ya está ahí Y acá Bueno A ver Leira Ya se acabó El podcast Saca otro Saca Quiere otro A qué le tienes apego Con esto cerramos ¿Eh? A qué le tengo apego A los hombres Machín ¿Cómo sabes? A los hombres Pero es raro A los hombres que no Que no se me despeguen Pero Normalmente esos hombres No valen verga Pero si por mí fuera Estuviera con un hombre 24-7 Y casada No sé Estar sola Juntada Odio estar sola Y las personas En los comentarios Dirán Como leí De ahí De que Ya la verga Sulin Main Y la verga Porque ahí La neta Si me agüita Y ya me voy a operar Hasta eso Pues Gracias a Dios Hay feria Para operarnos ¿No? No me agüito Oh Y también lo de Que la esposa De la futura esposa De alguien Siempre comentan eso Sí El que me quiera Me va a aceptar Con el pasado ¿Sabes cómo? Yo cuando Mira todos Nos vamos a morir A la verga Todos Todos Tú, yo Todos Hayas sido puto No te llevas nada No te llevas nada Yo voy a hacer las cosas De quien sea Pero Me va a aceptar Con mi pasado Ya está ¿Cuáles son tus redes sociales Braleira Para que la gente te sigue Y encuentres el amor De tu vida? Me las tumban A cada rato Pero la que tengo ahorita Braleira Punto cero Y en TikTok Braleira Nada más Y en Sí Nada más Tengo dos Ok Esas son tus únicas Dos redes sociales Instagram Y TikTok ¿Verdad? Sí Ok Perfecto Algo que le quieras decir A la gente bonita Que te vio Que tengan compasión Conmigo Yo sí leo los comentarios Yo se ve acá Muy traumada Mientras no se metan Con mi físico Yo no entiendo eso La verdad Yo no entiendo Cómo la gente Puede hacer bullying A la gente Por su físico Neta 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 No entiendo Se atacan A mí me dicen Que ahora estoy muy delgada Y que sí que consumo Y me da igual Me pasó igual Que si le ando Haciendo el crico O sea Que antes que estaba gorda Que no mames Me decían Big mama Wey Ahora que estoy flaca Que uso chúcula No mames La verdad Cada cuerpo es diferente Y hay que amarse Como son Bueno Yo sin modo para la nariz La neta sí me aguité Con que me hayan dicho Que tenía nariz De Que parecía hombre Wey Estás hermosa Ahorita vamos a tener Una plática Fuera de cámaras Ya verás Estás hermosa Preciosa Vamos a pistear Sí Lo que quieras A repuesto Mis redes sociales De Sofitriona Soy la Bella Ángel En Instagram Y tu podcast Bella Ángel Está disponible en YouTube Y en Spotify Está como Bella Ángel Podcast Todavía Y todas las plataformas digitales Muchísimas gracias Por acompañarnos Perdón Acompañarnos Vamos a vernos Este video tan hermoso Y vernos a nosotras Porque yo sé que les gustó Ahí comenta una carita ¿Qué carita te gustaría saber Que ellos comentaron Porque vieron este podcast Hasta el final? Me gusta la carita Del Ah, ¿el de changuito así? No Ah, el monito Ah, no, así es Así, así, así Ok El monito que se tapa la boca Ya oyeron mis amores Ah, Antony ¿Qué te visitó? Ah, no, el moño ¿El moño? ¿Traes el moño? No Ya te quitas el moño Ah, aquí lo traigo Ah, de coquete Somos coquete Pongan ahí comentarios de coquete Si viste este podcast al final Bye bye, mis amores Ey, soy mi bella Ángel La Gucci presa Cha chao